¡Hola mis amores preciosas! Bienvenidas al canal. Para las que son nuevas, mi nombre es Mika Uli Varga. Voy a mostrar unas cositas que me compré que me tienen súper encantada. Entonces, vamos con el video. Mira chicas, una de las cosas que yo me pedí fueron estas brochas. Estas, en sí yo no me las pedí, yo me las gané en una subasta de eBay. Que le puedo decir que en esas subastas se consiguen cosas súper chulas y económicas. Pero hay que saber comprar para saber elegir las cosas. Mire, este es un set de siete brochas. Son todas brochas de rostro. Esta es una... Bueno chicas, la primera que le voy a mostrar... No le voy a dar detalle de todas las brochas. No son muchas cosas las que me compré. Pero no le voy a dar detalle para que el video no se haga muy largo. Bueno, trae esta que es una brocha de precisión. Es como si fuera tipo lápiz. Lo único que siento que es un poco más larguita que las que son pequeñitas. Pero le puedo decir que las brochas, esta es una brocha como de difuminar. Aunque esta no la he probado. No la he probado. Cuando yo la pruebe, le voy a decir... Le voy a hablar de ellas. Esta es... Trae una para hacerse el delineado o las cejas. Trae esta que es como media angular. Se sienten de buena calidad. Tienen los pelos bien tupiditos. Son suaves. No pullan. Esta es una plana para sombras. Esta... Se supone que esta es para hacerse delineado. Pero encuentro que está muy gruesa para eso. Y bueno, tiene esta que es como una tipo lengua de gato pequeña. Y este fue el set que me compré. En la cajita de información le voy a dejar el link de estas brochas. Por si le interesa. Aunque esta yo la compré en subasta. Me salieron en unos 3 dólares. Porque fue en subasta. Y yo me gané la subasta. Y me salió en eso. Miren chicas. Esto fue... Yo quedé mal haciendo mi mamá. Porque me encantó ese bolsito. A mí, yo no soy mucho de andar con carteras. Entonces, como... ¿Se acuerdan del video de qué traigo en mi bolso? Oh, ese video hasta mi esposo me lo criticó. Este monedero o mini bolso me gusta porque... Miren chicas. Aquí yo entro todo. Y aquí me cabe mi celular perfectamente. Este me lo trajo mi mamá que estaba para Santo Domingo. Y me trajo... Me trajo este esmalte que se lo iba a mostrar también. Miren que chulito está. Y me trajo este monedero. Ese no fue compra. Eso fue regalo. Y este es el esmalte. Es como un moradito. Un poco... Anacarado. Anacarado. Como se diga. Ay, déjenme tomar un ching de agua. Muchachas. He luchado para grabar este video. Porque... No sé por qué. Quedó roja. Así que si ustedes me ven... Ay, colora roja. No sé qué le pasa al celular. Que por más que hice desde temprano. Tenía como una hora tratando de grabar. Y ver qué es lo que le pasa. Y qué es lo que le pasa. Y nada. Sigue así. Otra de las cosas que me pedí, chicas. Fueron estos 12... Son estos 12 pigmentos. O glitter. Son glitter para... Se los voy a mostrar de este lado. Ah, bueno. Ok. De aquí se ven. Son 12 de estos. Creo que me cotaron como 3 dólares y algo. 4 dólares. Son súper finitos para hacernos... A esas que les gustan hacerse esos maquillajes. Con brillos y esas cosas. Yo los pedí para hacer unos tutoriales de unos maquillajes dramáticos. Y por ahí viene Halloween también. Para hacer unos cuantos maquillajes. Y bueno, mire. Trajo muchos... Muchos colores bien bonitos. Plata. Azul. Trajo este rostita bebé que está precioso. Son súper finitos. Ya yo usé uno. Usé el plata para un maquillaje que hice dramático. Eh... Trae este morado. Este no es morado. Es como un fusia. Trae este morado. Trae dorado. Trae este naranjita que está precioso. Trae otro dorado. Déjame ver si que está repetido. No, no está repetido. Es que uno es como dorado y el otro es bronce. Eh... Trajo este otro rosado que no es el mismo. Trajo este verde como con un subtono dorado. Como verde con dorado ligado. Y trajo este rojo. Son súper... Me encantó la presentación. Son chiquitos. Pero son súper bonitos. Y la verdad que uno usa bien poco. Es decir que van a durar para mucho. Dan para mucho. Otra de las cosas que me pedí en eBay fueron estas brochas. Este es de brocha que... Ay, Dios mío. Qué cosa más buena. Me encantan. Chicas, déjenme decirles que yo no tenía brocha de rostro. No, no tenía. Ahora es que se me metió el vicio con las brochas. Me pedí esta. Me pedí la que le mostré hace un momento. Y dos más de... De Morphe. Dos juegos más de Morphe Brush. Que estoy esperando que me lleguen. Eh, miren. Estas son un juego de... Cuatro... ¿Me falta una? No. Son un juego de nueve brochas. Tiene estas cuatro de rostro. Como pueden ver. Chicas, esas brochas son un delirio. Y... Ay, me equivoqué. Esas son las cuatro de... Para los ojos. Y estas son las cuatro de rostro. Trae una tipo lápiz. Trae una para polvo. Trae una... Déjenme mostrarles. Esta. Que es para poner la base. Como pueden ver, miren. Es súper planita. Yo estuve... Mi esposo cuando me llegó. Yo le hacía así. Me decía, pero la va a debaratar. Yo no. Yo lo que quiero ver es si bota pelo. La ver si es buena. Aún no la he lavado. No la he lavado. Eh, yo le voy a hacer un review de ella. Pero lo voy a hacer cuando ya la use. No la había usado. Porque quería mostrársela así nuevecita en su funda. No la había usado. Pero le voy a hacer un review. Eh, le he hecho y le he hecho. Y no me ha botado ni un solo pelito. Y... Vamos a ver. Pero miren. Creo que pueden verlo ahí, miren. Es súper, súper densa. Y súper suavecita. Ya más adelante le haré un video solo de estas brochas. Otra de las cosas que le quiero mostrar es este organizador de acrílico que me tiene enamorada. Eh, estos organizadores. Ellos hay otro más grande que no están aquí. Eh, si alguna que vive en República Dominicana quiere uno de estos. Bueno, pues se comunica conmigo a través de mi Facebook. Y no ponemos de acuerdo. Estos organizadores, mis amores. Eh, yo los pedí para unas clientes. Y me pedí unos cuantos más. Y unos para mí. Otra cosa que me, que me compré, déjenme mostrarles es, esta es de los abón. Dice que es de leche. Que es de leche. Y, chica, esta crema me encanta porque es súper humectante. Así que si ustedes la ven, la pueden comprar. Me gusta el olor. Una de las cosas por las que yo la cogí fue porque hace muchos años, eh, aquí en República Dominicana vendían una crema que se llamaba Mixa. Y me acuerdo muy bien que mi mamá la usaba, pues, esa crema la descontinuaron, dejaron de venderla. Y cuando yo vi esta en el salón, eh, que la olí, dije, ay, pero esto huele igualito. Y huele súper rico y es súper humectante. Me gustó mucho y se las recomiendo. Muchachas, también de Avon, me pedí esta sombrita. Que la verdad, miren, no, me arrepentí después que, que la pedí, no de las sombras, sino de no haber pedido más. Es, Plum Burgandy. Eh, el color es como Burgandy. Es mate, totalmente mate. Cuando yo la vi, estaba en especial y me la pedí. Miren, mírenla aquí. Es como, como un morado, un marrón con un subtono morado. Este color es súper precioso. Déjenme ver. Si le hago, miren la pigmentación de la sombra. Mírenla. Cuando yo, miren esto. Miren qué cosa más bella. Le digo que cuando me llegó y yo le hice el swatch, swatch, yo dije, Dios mío, esto era probándome otra cosa. Porque yo no me pedí otra y no han vuelto a llegar. No han vuelto a llegar, pero si ustedes la ven, es, es de la línea, algo así, three color, de Avon. Es súper chula, miren, miren, miren la pigmentación que tiene, miren, miren. ¿Ven eso? Miren qué chulo. Para hacerse un ahumado y eso que no hay, no hay primer ahí. Para hacerse un ahumado, esa sombra, miren, es un éxito. Bueno, y otra de las cositas que me compré fueron estos esmaltes. Me compré este blanco, este verde, este rosado y este que yo sé que todavía no está de temporada porque esto es para otoño. Pero a mí me encantó y me lo compré. Además de que esos esmaltes cuando son colores claros y llega el otoño, yo lo ligo con colores jokuro y lo vuelvo para otoño. Porque no van a esperar el próximo temporada, se secan. También, chicas, me compré estos dos para hacerme diseño. Este es como de brillito y este es negro, son de los que traen la punta finita, como pueden ver. Para hacerse diseño, me compré estos también en mis vueltas por donde los chinitos, que me encanta ir donde los chinos. Otra de las cosas que me compré mis amores en estos días fue mi base de Jordana. Que la pobre, ahí en la cajita de información, le voy a dejar el link de la reseña que yo le hice a la base. Déjenme decirle que la pobre ha tenido tan mala suerte en YouTube, aunque no conmigo. A mí me gusta como a mí me queda. Eso es a mí, a mi piel, en el clima en el que estoy. Que por cierto, mírenme como que estoy, que es sudando y sudando. Tengo que estar parando el video para limpiarme el sudor. Bueno, en la cajita de descripción le voy a dejar el link. Yo estoy en el color Golden Caramelo. Y esa me la compré aquí. Y ahí mismo en la tiendita donde me la compré, que fue en la tienda Jiménez, aquí en Puerto Plata. Me compré de los Model Matters de Jordana, que se llama el Stay Adorable. Yo le voy a hacer el swatch para que vean cómo se ve en mi color de piel. Mírenlo aquí. Espérate mi cabrino, sea esta caña. Que te salieron barato. Mírenlo aquí. Me salieron súper baratos. Que déjenme decirle, chica, mire, esto es una cosa terrible. En Instagram, yo estuve viendo una página de una persona, que no voy a ver si usan su nombre. Porque es bien famosita. Y vende estos labiales a 350 pesos. Y en una, en la tienda aquí donde yo lo compré, lo compré a 185 pesos. Y ellas la venden a 350. También en esa misma tienda me compré este de Jordana, que es el que tengo puesto. Yo no sé si se pueden dar cuenta. Miren, él es mate. ¿Verdad que sí? Pero tiene, él es naranja con una tonalidad dorada. Él tiene unos brillos dorados. Vamos a ver si le puedo hacer, a ver, antes se ve, antes se ve. Ahí. Miren, miren esto. Y tiene unos brillitos. A jolar que el celular esté enfocando. Ven, es naranja con uno, y es mate con unos brillitos dorados. Y está divino, me encanta. Miren, también no me gustan los labiales así, no, que la boca no se me vea explosiva. Miren, también déjenme mostrarles esto, porque esto que tengo aquí tengo que detaparlo. También me compré de lo Essica, me compré este color, que es como un, se llama Rose Wall. Es como un, este es un marrón con un subtono rosado, no sé, un marrón con rosado, o un rosado con marrón. Es una cosa, me encanta, preciosa. Mírenlo aquí. Esto es de los Jessica. Estos labiales son súper económicos aquí en el país. Yo dije que cuando vaya a hacer una rifa, que pronto, ay, este está sellado. Cuando vaya a hacer una rifa, aquí en el canal voy a incluir muchos de esos labiales. Para que las chicas que viven en otro país, si alguien se los saca, que sea de otro país, pueda probarlo. Porque nosotros, las dominicanas, tenemos que darle calor a lo nuestro. Le voy a mostrar ahora este que me compré. Este es de, este es de Jordana. De su línea regular, es este, naranja. Su nombre es, Capricot Glacier, 190. Lo único que yo me hallo extraño de este labial es que este labial es de la línea regular, no de la línea mate. Y sin embargo, el mate no tiene nada, nada, nada de brillo. Digo yo que fue que ellos se equivocaron en el envase. Otro de los labiales que me pedí, yo me devolvé con los labiales, porque estuve buscando dos más que no sé dónde están. Tienen que estar en una cartera. Déjenme ver y yo puedo escapar esto. Mírenlo aquí, son estos dos. Este es el, Dios mío, dónde estará el nombre de esto. Alguien que me diga. Si tengo que seguirle quitando papel, me va a dar una cosa. Bueno, chicas, esto fue todo por el video. Les estaré dejando el nombre porque me fue imposible encontrar el nombre de estos dos. Estos dos son de Abon, de la línea Color Trade. Yo no sé si pueden notar la diferencia de mi maquillaje. Cuando empecé a hacer el video y la diferencia del maquillaje ahora. Es sudando a mares que estoy. Pero ustedes se merecen esto y mucho, mucho, mucho más. Porque ustedes se toman el momentico de su tiempo para ver mis videos. Para darle like, para comentarme. Entonces ustedes se merecen que yo aguante este calorcito por ustedes. ¡Las quiero mucho! ¡Muah, muah, muah! Adiós.